Diversión, brincadeira, brincadeira brasileña, para vosotros, para vosotros, para vosotros, Lucía. Buongía, Montes. Buongía, buongía. ¿Cómo va a vosotros? ¿Va, va y bien? ¿Cómo va a vosotros? ¿Va, qué? ¿Va, va? Hay chicas en el estudio. Montes, qué cantidad de mujeres que tiene alrededor. Luciana, Denis, Cata, Lucía, no se puede creer. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Esperen que las saludo. ¡Ah, qué fue! ¡Nos dejó, mojuta! ¡Nos dejó! ¡Montes! ¿Abandonó el Dios? ¿Qué pasa, Montes? Perdón, es que me está... ¡Qué débil que es, Montes! Viene con carteles, la chica, no puedo dejarlo hacer así. Mirá que ella vino con una gigantografía mía de cuerpo completo. ¡Ay, Montes! ¿Me entendés? Todas las chicas, todas las chicas, ¿todo bien? Miren que soy así, soy de carne y hueso. No vayan a creer que es todo fibra esto. No. Bueno, ¿cómo están? ¡Qué alegría tenerlas! Gracias, gracias por venir, chiquilina. ¡Qué alegría tenerlas! ¡Lo perdimos, Cuca! Mirá, la sonrisa, no puede, no puede más. No puede más, Montes. ¿Qué hacen después de...? ¡Qué, Montes! Me están diciendo de arriba, ¿te animás a hacer la morisqueta de una vez? Hacé la gansada de siempre. Me quedo en la reunión de tupper, después que hay reunión de tupper... ¡Oy, que son todas nenas! Todas. Todas nenas. ¿Por eso trajo el damero? ¡Ay, si quieren jugar a las damas, al ajedrez, lo que quieran! ¿Eh? Tóquenme, toquenme. ¡Ah! ¡Tóquenme! ¡Qué juicio! Con las fichas, me hacen así yo. ¡Ah! Este, bueno. ¡Feliz Navidad para todos! ¿A todos? Para los venezolanos, estarán en Navidad. Este, bueno, para todos, feliz día, buen día. Y bueno, Uruguay, otra vez. ¿Qué está pasando con Uruguay? ¿Qué es lo que pasa? ¡Pará, papá! ¡Eh, no podemos meter un gol hace como 40 partidos, cholo! No se enoje, monte. Yo no me enojo, al contrario. Yo estoy contento de que volvimos a... Estamos... Bien, se está encontrando la identidad uruguaya real. ¿Me entendés? Es igual a Rampla casi ya. Dentro de dos partidos ya estamos en zona de clasificación con la calculadora. ¡Eh, eh, eh! ¡Monte, pero usted no tuvo periodos donde no metía goles! Nunca me pasó. ¿Nunca le pasó? ¿Periodos de sequía? Sí. Nunca me pasó. Y menos en el sexo. Bueno, sigo. Ahí está. Es la primavera, monte. Estuve un poco sin apetito sexual, pero no fue mucho. Habrán sido seis años. Bueno, señor. El panadero con el pan. El panadero con el pan. Ah, me encanta esta canción. El panadero con el pan. El panadero con el pan. El panadero con el pan. Para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer. Bien, Rodrigo. Los temas de Rodrigo. ¿Qué de Maluma? Último, último. Esto es último. ¿Eres de Bad Bunny? Sí, sí. Este es de Bad Bunny. Bad Bunny. El conejo de la suerte. De la época del conejo. Señores, hoy es el día mundial del pan. Así que un saludo a todos los panaderos. Tengo muchos amigos panaderos, ¿saben? ¿En serio? Porque además es muy fácil hacerse amigos de los panaderos. ¿Por qué vos? Porque siempre haces buenas migas. Ah, muy bien. Hoy es el día en que... Ay, llegó otra chica. Pará que ya vengo. Ay, Montes, no puede más. Está como loco, Montes. No me miren entonces. Me lo están distraciendo. No me miren entonces. Ay, no puedo creer, Montelujo. Está ido. No me puedo concentrar así. Te doy mal. No me puedo concentrar. ¿Saben lo que valen esos besos, Montes? Sí, y chicas casadas. Claro. Todas casadas. No, pero... Es cierto que los periodistas deportivos siempre están de viaje. Ya, juicio, Montes. No tan nunca, no tan nunca. Bueno, señores, así que como les dijimos, hoy es el día internacional también del jefe. ¿Del jefe? ¿No? ¡Feliz día! 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 Muy bien. ¡Ay, por Dios! ¿Usted tiene jefe, Montes? Por supuesto, Ana Laura. ¡Feliz día! Ajá. Y espero que te hayan gustado todos los regalos que te trajimos. ¿Cómo? ¿Ustedes no le trajeron nada? Eh, no, claro, sí. ¿Qué cosa? Y eso que les dije, ayer es el día del jefe mañana, ¿eh? Con eso avisé a Ana. Nos dejó pegadas, Montes. Y bueno, hay dos reglas básicas con el jefe. Sí. Regla número uno. El jefe siempre tiene razón. Obvio. ¿Está? Regla número dos. Si el jefe no tiene razón, ver el número uno. Y hoy también es el día mundial, como bien lo decía Cata, de la alimentación. Es verdad, ¿eh? Qué suerte, lo dije, porque casi me lo como, ¿sabés? Muy bueno. Para niños. Ay, 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 ay. Qué lindo. Canta y no llore. ¿Por qué? Canta y no llore, porque si vemos la campaña te dan una gana de llorar. Ay. Ah, y ahora salió Heda con que le están haciendo campaña sucia y fake news y fake news. Fake news. ¿No viste que le sacaron una foto, lo colgaron en una red social? Sí. Que está con la rubia que él fue a los programas, fue con una rubia y le dijeron, es tu novia, y él decía, no, pero se lo dedico a ella, ¿sabés qué? Ajá. Y apareció la novia en una foto con un leopardo. ¡Ah! Acá arriba, Tomuer, ¿no? Tomuer es el leopardo. No. Y con la mano con sangre, con sangre. Y entonces, claro, le publicaron esa foto. Ay. Y él justo que estaba defendiendo a los animales. Ay, qué horrible. ¿Entendés? Entonces él dice que es una fake news, que pa, 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 que es que es Orsi. Sí, denunció ayer a Orsi por esto. ¿Fue Orsi y te subió la foto? Es uno que parece que trabaja en la campaña de Orsi, que lo subió, entonces él dice que esto es parte de Orsi. ¡Wow! Los frentistas lo niegan y Sánchez, Pacha Sánchez, dijo que el Colorado está desesperado por llegar al balotaje, entonces hace cualquier cosa como que está desesperado. Y le quedan pocos días. Y le quedan pocos días y él sabe que puede estar ahí, que puede estar ahí. Claro. Bueno, en el Frente Amplio molestó también lo que hizo Nacho Álvarez, ¿se acuerdan del programa? Que hizo a Ojeda y se presenta en una, a Orsi, que se, que se, por... Por inteligencia artificial. Ahí va, que lo hicieron hablar con Ojeda. Sí. Y no estaba ahí Orsi, era un macaco eso que ponen ellos, no sé cómo... Un macaco. Hizo hacer como, creo, en un debate falso con inteligencia artificial. Claro, el Frente Amplio está molesto con que se preste a una entrevista con inteligencia artificial. Yo, sin embargo, estoy de acuerdo que se use la inteligencia artificial en la política. ¿Sí? Sí. Porque hasta ahora venimos usando la inteligencia natural de ellos y así nos va, por lo menos... También, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la otra. ¡Duro, duro! ¡Qué temor! Bueno, señores, escuchen estas palabras, estereotipo superficial cosificador. Oh, ajá. Juventud Colorado le dijo a Delgado eso por piropo a Ripoll. Ah. La Juventud del Partido Colorado rechazó a través de un comunicado en los comentarios del candidato del Partido Nacional Delgado sobre Valeria Ripoll. Dijeron que el candidato usó estereotipos cosificadores que resaltan cualidades físicas por encima de las ideas. Y es un retroceso en la lucha por la igualdad de género, afirmaron. Porque, ¿eh? Claro, porque, claro, ¿qué dijo Delgado? ¿Qué dijo? ¿Entendés? Dijo, sos un... Mira cómo está. Es un bombón. Es un bombón. Es la frutilla de la torta y todo eso. Entonces está cosificando. Está mirando el físico antes que la inteligencia. Ay, Montes, yo me siento mal, entonces yo lo presento como el bomboncito y la frutilla de la torta. ¿Vos me estás cosificando hace tiempo? Yo estoy cosificando. Me estás re cosificando. Sí. Pero usted dígame. Me encanta, se cosificame permanentemente. No pares de cosificarme. Este, bueno, justo lo dicen los colorados, esto del cuerpo, que hacen la propaganda con el candidato haciendo pierre. Para mí lo peor de eso fue que le dijo, a sus 42 años, está hecho como si estuviera pila. Claro, sí. Es re joven, Delgado. Tendrías que estar hecha papilla. Y eso que fuiste presidente de Adión, tenías que estar como un mamá en golo. Mira que para los 42 años estás bien, ¿no? Es muy joven, Delgado. Es muy joven, Delgado. Y ahí pidió disculpas a Delgado por suerte. Y le dijo, bueno, estuve mal, voy a pedir disculpas. Porque siempre es importante pedir disculpas cuando uno se equivoca. Valeria, te pido disculpas si no quise decir que estés acá porque seas linda. Tampoco quiero decir que seas fea. Bueno, mejor no digo más nada. Ya no sabés ni qué decirle. Yo a ustedes les digo, lindas, hermosas, ustedes son la flor, la flor que nace en cada jardín y que, como se dice, marchita, marchita las otras flores al salir ustedes. ¿Cómo? ¿Nos marchitan a nosotras porque llegaron ellas? No, no, sí, un poco, un poco, un poco, un poco. No mucho, pero estoy acostumbrada a verla todos los días. Ay, ya se cansó de nosotras. Material nuevo. Está morir. ¿Cómo un material nuevo? No, señor, bueno. Bueno, señores, todos ustedes que entran a esas cosas de citas, lo digo más o menos por ustedes, por ustedes, Cholo principalmente, bueno, descubre que están buscando hombres y mujeres en una app de citas sexo o amor. ¿Qué están buscando hombres y mujeres? Entonces, según el estudio de la aplicación de citas Bumber, se viene desarrollando una lista de términos para describir el tipo de hombre que se busca o que se es en esas redes, ¿no? La cosa de Levante. Es como un diccionario que va a dar un monte. Claro, ¿viste cuando te dicen, no, vos sos tipo oso? Sí. ¿Vos sos tipo no sé qué, viste? Sí. Bueno, eso. Son nombres como para describirte vos en el chat con eso. Claro, claro, para que todos los entendamos, a ver. Exacto. Por ejemplo, es para hombres, ¿no? A ver usted, a ver dónde lo colocamos. Golden Retriever. Ah, Golden Retriever. Golden Retriever. ¿Cómo se dice? Golden Retriever. Es un perro, es una raza de perros. Es leal, entusiasta, protector y profundamente devoto a su pareja, rasgos que se asemejan a los de los perros Golden Retriever. Ah, o sea que cuando ves eso en el perfil, es un Golden Retriever, es leal y para papás. Ah, tú ves que es un Golden. Claro. Perfecto. Se auto percibe perro. Y también lo que uno quiere, a ver si uno quiere un Golden. Claro. ¿Es un Golden? No, capaz que quiere algo más... Algo más salvaje. Algo más salvaje. A ver. Claro, igual por la descripción está bueno. Está bueno, se entusiasma, protector, profundamente devoto a su pareja. El único contra es que antes de empezar la relación tenés que desparasitarlo, si no. Después está este que me pareció rarísimo. Hombre, baby, girl. Baby, girl. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Baby. Pequena, chica. Pequena, chica. Pero es un hombre. Hombre, chica, bebé. Sí. Hombres que resultan adorables y cariñosas. Dice acá el coso, ¿eh? Aunque mantengan una apariencia masculina. Ah. ¿Qué es esto? Es rarísimo, Monté. Para mí no son hombres. Estos no son hombres. El hombre tiene que ser rudo. Ah. ¿Por qué rudo? El hombre no puede ponerse a llorar como una nenista. Pero no, Monté. Qué antiguo, qué caberrículo. No. Tiene que ser rudo. Manejar rápido. Pasarse las rojas. Digo, cosas de hombre. No, Monté. Cosas de hombre. No va por ahí. Salir en murga. Gritar cosas por la ventanilla de la murga. No, Monté. El hombre tiene que fumar. Un hombre tiene que espetorarse. No, Monté, ¿qué dices? Espectorar. El hombre tiene que espetorar. No. ¿Vos elegís un hombre que no te espetora? No. Que te viene así. No, el hombre... Que se sienta. Que se sienta. La nevada ahí. La paso a ver. Bueno, después está el hombre Rodent Men. ¿Qué? Rodent Men. ¿Qué es Rodent Men? Rodent es roedor, dice acá. A rata. El que... Pará, háblame bien. El hombre rata. Tampoco rata. El que no pone un peso para nada. El que no pone un peso para nada. Rodent, es roedor. Es decir, son hombres que, aunque no cumplan con los estándares tradicionales de belleza, resultan atractivos. Es el tipo de hombre más conocido como feos. O también denominados en los ambientes femeninos como peores nada. Ay, chorrito. Después está el Finans Bro. ¿Qué? ¿El qué? Finans Bro. Está rarísimo esto. Está difícil. No sé cómo se me dio por inventar esto ayer. Finans Bro, hombre con solvencia. Ah, Finans. Finans. Finans Bro. ¿Y yo qué dije? Ay, qué suerte que estás vos, Cata. No sé, no sé. Finans. Dije, Winan. Winan, ¿no era el que corría en la bicicleta? Tienen la platita. Finans Bro. Hombre con solvencia. Buen armario. Buen armario. Y que muestra que una corbata y una cuenta corriente abultada siempre atraen. Yo estoy en estos, ¿eh? Con lo de abultado, me siento identificado. ¿Y lo del armario? Ahí no. Ahí no porque compré uno de Durabol chino que lo armé yo además para ahorrarme 350 pesos. Y le quedó todo torcido. Le quedó así, haciendo reto. No se abren las puertas. Esa ropa de marca y eso, ¿no? Esa ropa de marca. No, estoy retirada. Yo ya pasé todo eso del consumismo, pasé la carne, pasé todo. ¿Y usted qué se considera? ¿Cuál de todos? Yo me considero un sex symbol de todas las chicas. Para todas las chicas. Y este sábado nos vemos en el movie, movie.com.uy, que estamos matando. No sabés cómo viene el espectáculo. ¿Cómo está el movie? Que explota. Ya quedan pocas entradas. Lleva a la tía, lleva a la abuela, lleva al abuelo. No sea botón, llévalo. Y que vaya a disfrutar un rato junto con la familia, ¿o no? Exactamente. Y el domingo tenemos la obra de teatro en Mandrágora. La inevitable crisis del actor. Dirigida por Marcel Pioroglian. Y con participación de Cuca Zangaro. Y con la participación especial de Cuca Zangaro en Un Desnudo Cuidado. Chao, chico. ¡Lamate!